Antes que Julia tocara suelo en El Salvador, los vientos causaron algunos daños. Una de las zonas afectadas fue en la avenida Jayaque, en Jardines del Volcán, en Ciudad Merliot, donde un árbol cayó sobre un automóvil y obstaculizó el paso vehicular. Minutos después, elementos de protección civil se trasladaron a la zona. También estuvieron trabajando elementos de fobial. Algunos se trasladaron a la calle hacia el Puerto de la Libertad, en el sentido que conduce hacia Santa Tecla, para retirar árboles de la calle. También en la carretera que conduce desde Mercedes Umaña hacia Berlín, Usulután, y en la carretera que conduce hacia Rosario de Mora, en San Salvador. Mientras que en otras zonas ocurrieron derrumbes como la carretera Panamericana, en el desvío de Santa Clara, en el kilómetro 70, en San Vicente, en carretera hacia Río Chiquito, Chalatenango, y en el kilómetro 70 y el límite departamental de Usulután. Hasta la tarde del domingo no hubo personas lesionadas. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona.